El catálogo de horas 100% llegó, esta noche, celebramos un día de hoy que yo no eres. Tú naciste para mí, y yo nací para ti. Tú naciste para mí, y yo nací para mí, y yo nací para ti. Tú naciste para mí, y yo nací para ti. Tú naciste para mí, y yo nací para ti. Es la voz, es la voz Es la voz, es la voz Es la voz, es la voz Es la voz, es la voz